Felicitar a todo el equipo de Unlar TV que ha trabajado en recuperar y en rescatar el trabajo que llevan adelante los profesores, los docentes en las escuelas de fútbol. Hay muchas cosas que hay que destacar de este trabajo, silencioso, profundo, pero de acompañamiento a las familias y donde se busca que las familias acompañen a nuestros niños, a nuestros adolescentes y el reconocimiento de la tarea que llevan adelante los profesores. Muy bueno, los felicito a los chicos de Unlar. Se pasaron, la verdad es muy emocionante ver a mis hijos ahí. Es muy gratificante ver que ellos ponen todo de su parte. Por ejemplo, mis hijos salen de la escuela, se cambian en la plaza del Valle Facundo y se van directo ahí y después se van volviendo a las 9 de la noche. Así que es mucho sacrificio, pero muy feliz. No se refleja el trabajo de nosotros, de la escuela de River y de Boca, sino el trabajo y el perfeccionamiento que va tomando el grado de universidad que tenemos en La Rioja. Toda esta elaboración y producción de ustedes es justamente lo que nosotros hacemos a diario y desde hace varios años. Ver reflejado, ahí te das cuenta del trabajo que uno viene haciendo, ¿no? En cuanto a lo deportivo, social, que nosotros tratamos de llevar, que los valores a veces están tan mal que vienen de la casa o la calle. Y bueno, un gran trabajo que se viene haciendo con el profe Lobo. Usted me dice cómo me siento, enorme. Estos son los impulsos y las motivaciones que tienen todos. Nada más que no las saben valorar o no las saben recibir. A mí, un esfuerzo de esto, un incentivo que me produce es para seguir vivo y para seguir dándole a la niñez riojana lo que necesitan. Un acompañamiento, porque nosotros no vamos a sacar jugadores de fútbol. Nosotros vamos a insertar niños en una disciplina deportiva que es el fútbol. ¡Gracias!